Música Comenzamos paso básico, vamos a hacer cambio de peso, hombre a la izquierda, mujer a la derecha y vamos a llevar el talón ligeramente hacia adelante y hacemos al otro lado, cambio y lo marcamos fluido y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Acá la mujer va a llevar el movimiento de cadera un poco más exagerado Lo repetimos, 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahora un poco más brincadito, 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, ahora vamos a tomar a la pareja, hombre, pie derecho lo vas a colocar entre los pies de la mujer El pie izquierdo va a ir por afuera Ahora, con mano derecha vamos a tomar a la mujer por la espalda Ok, acá en la parte del lomo plato Y mano izquierda va a tomar la mano libre de la mujer Y ahora marcamos el paso básico 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Muy bien, ahora que ya tienes el paso básico Ahora lo vamos a desplazar por todo el espacio para practicar 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahora, para el movimiento de cadera lo que vamos a hacer, hombre Vamos a plantar bien nuestra pierna izquierda pierna derecha la vamos a colocar con el metatarso y vamos a llevar nuestra pierna de un lado a otro vamos a ir hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera ahora nos toca a nosotras, vamos a mantener el contacto de nuestras piernas con la pierna del hombre vamos a colocarnos de esta manera y vamos a llevar el movimiento de cadera muy exagerado hacia la dirección donde nos marca el hombre y marca 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 muy bien, lo vamos a marcar desde la base 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, movimiento de cadera y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahora para terminar el paso vamos a quebrar a la mujer hicimos el movimiento de la cadera observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá vamos a llevar el torso de la mujer con ayuda de nuestro cuerpo hacia este lado y vamos a flexionar ok, y de esta manera vamos a quebrar a la pareja después vamos a regresar para regresar al paso básico muy bien, ahora lo vamos a marcar todo con nuestra pareja 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y acá vamos a cambiar y marcamos cadera y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la quiebro, regreso y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!